En este video vamos a comprar un auto cero kilómetros, vamos a ir cotizando tienda por tienda, hasta hacer nuestras cuentas, localizar la tienda más barata y de repente la que mejor beneficios nos ofrezca. De todas las marcas y tipos de vehículos que podíamos escoger, nuestros seguidores dijeron que querían un King Long. Muchas veces les había dicho que el King Long no es de las marcas más recomendables. Yo de repente les aconsejaba un Foton, pero todos los seguidores decían un Trophy King Long. Así que nos fuimos a la tienda y empezamos a preguntar los King Long techo alto y obviamente la versión lobo. Porque si vamos a comprar un auto que lleva el motor delicado, pues mejor compremos la versión que aguanta más y que menos problemas da. Y comenzamos con la tienda que se llama Autocar. En esta parte de la avenida Blanco de Lindo pues hay tiendas casi cada cuadra de vehículos chinos, así que era más fácil preguntar. Preguntamos los precios, los beneficios y nos pasamos a la siguiente tienda más allá. Esta se llamaba algo de Tomy's creo y como lo ven tenía muchísimos más autos que la primera tienda. Y pues en la puerta justo estaba el King Long techo alto que queríamos. Hicimos la cotización, preguntamos los beneficios y luego tocó el turno del hijita. El hijita nos atendió personalmente y también nos enseñó los modelos que tenía, los beneficios que nos daba, comprar de su tienda. Pero hubo un pequeño problema, no tenía el mini bus King Long techo alto que estábamos buscando. Pero prometió traérnoslo para el día siguiente. Y no nos pudo dar precios porque no sabía en qué precio iba a llegar el día siguiente el vehículo. Y la idea era tener el Truffy este mismo día. La verdad haciendo las cuentas de todas las tiendas, pues todas tenían técnicamente el mismo precio. Algo así como si se me hubieran puesto de acuerdo. Se podría decir que oscilaban entre 100 dólares más, 100 dólares menos. Pero realmente lo que salías ganando eran en los beneficios que te ofrecían. Pero de todas las tiendas que preguntamos, algo que les puedo recomendar es que solo dos tenían un beneficio que realmente les va a beneficiar muchísimo a lo largo del tiempo. Estas eran la primera, Autocar, y la segunda, la tienda de Lijita. Y es que ambas tiendas te ofrecían entregarte el vehículo con Rua Público. Y es que si vas a comprar un vehículo para servicio público, es indispensable que tu Rua diga Público. Hacer cambiar tu Rua de particular a Público, pues uff, te sería un papeleo terrible. Pero bueno, la tienda ganadora en este caso fue la tienda Autocar. Y es que esta tienda nos ofrecía un beneficio que ninguna otra tienda ofrecía también. Y es que te daban el vehículo con todo y de Sisa. Técnicamente todos, todos, todos los documentos que tu vehículo necesita. Y bueno, aunque nos salió 100 dólares más caro que respecto a las otras tiendas, pues créanme que este beneficio valía la pena en todo sentido. Además de que nos lo entregaron con el tanque de gasolina 100% lleno. Ahí como lo pueden ver. Algo que también les puedo comentar que me di cuenta es que todas las tiendas de autos a parecer trabajan con talleres de gas. O sea que como que los talleres, bueno, hay algunos talleres que les dan como que su comisión con tal de que sus autos chinos 0 kilómetros pues sean instalados en esos talleres. O que les recomienden, aunque sea. Algo que de repente les podría servir a las tiendas es que Si más bien estas tiendas dirían que trabajan con GNV Rekord, sus tiendas de seguro ganarían muchísimos clientes. Pues, ¿quién no se animaría a comprar un auto de una tienda que sabe que si cuando lo instalen gas, su auto tiene alguna falla, el taller va a poder solucionar cualquier tipo de problema que se presente? Yo creo, sin duda alguna, que al final la que sale ganando es la tienda. Ahí ya estoy prácticamente regresando por la calle iluminada hacia mi casa para dejar el vehículo todo contento, todo feliz manejando un 0 kilómetros. Pero tristemente la historia no fue tan buena como la esperaba. Como lo ven, al llegar a casa me di cuenta de que una luz no funcionaba. Y es esta luz del retrovisor derecho. Muchos dicen que las tiendas de vehículos chinos no dan garantía. ¿Será que este es el mismo caso? Bueno, pues se tendrán que esperar al siguiente video porque al día siguiente pues voy a ir a la tienda para ver si de repente me cambian el foco o me lo arreglan.